¡Hey! Muy buenas a todos, soy Leidy Mae y bueno, hoy vamos a probar Nueva Aventurita. Bueno, Nueva Aventurita. Es este Child of Light que lo tenía desde hace milenios y bueno, pues digo yo que ya es hora de darle una oportunidad. Es un juego muy cortito de Ubisoft Montreal. Dura creo que unas 10 horitas, unas 10-12 horitas medianamente. Y bueno, es un juego RPG con tintes de plataforma y de puzles. Sí, está bastante cuqui y lo tenía ya muchas ganas y dije, bueno, venga, vamos a hacerlo en directo que así pues no me da tanto palo. Y bueno, vamos a ello, si os parece. Vamos viendo a ver qué tal. Lo estoy jugando, lo voy a jugar con Mando, si es que me deja este título porque no deja de repetirse una y otra vez la misma escena y me tiene como un poco nerviosa. Lo he estado probando al principio, nada, muy poquito, pero bueno. Para jugadores que prefieren centrarse en la historia y la atmósfera, sí. Culpable, me hallo aquí culpable. No sé si quitar la cámara porque al principio viene como una pequeña historieta, pero bueno, si molesta mucho pues la quito en un momentillo y ya está. A ver... Diría que sí, que molesta, ¿no? ¿Qué? Cariño, te contaré la historia de una niña destinada a la gloria, del reino perdido de Lemuria. Aurora se llamaba la princesa del cuento, hija de una duquesa misteriosa y muy amada por su padre, duque de una Austria preciosa. ¿Ah? Aurora perdió a su madre de forma misteriosa. El duque solitario se buscó nueva esposa. Que tú dices, hola, el amor. En 1895 antes de Pascua llegó el gran viernes. El duque y su nueva esposa disfrutaron de actuaciones muy alegres. Aquella fría noche Aurora fue a dormir. La llama ardía débil y la niña enfermó. Su piel estaba blanca y ella febril. Al amanecer encontraron que su llama interna se había apagado. No hubo nada que hacer. Por más que su padre lloró desconsolado. Aurora estaba muerta. Eso era indiscutible. Y aún así se despertó en un lugar terrible. Pero, o sea, el padre muere en la duquesa, se busca otra nueva y tú dices, ¿dónde está el amor? Where is love? Where is love? No sé, es como, ah, vale, me quedo sin mi esposa. Ok, vale, pues, uy, pues me busco otra nueva. Ya está, se acabó. ¿Qué es esto? Debo estar soñando. No sé yo si es un sueño, ¿eh, Aurora? También te digo. No sé yo, ¿eh? Ubisoft presenta. Una producción de Ubisoft Montreal. He echado un poquillo para acá. Aunque tengo aquí el armario este. Child of Light. La niña de la luz. Pero bueno, me gustó porque es así como en plan un cuentecillo. La niña y la lucierna, capítulo 1. Y no sé, es como, padre, sácame de este sueño. Bueno, no sé si hacerle las voces porque hay muchos personajes y no sé si poder hacer las voces de todos los personajes. Ya sabéis que soy bastante penca en esto de las voces. Pero bueno. Izquierda para el árbol de las espinas. Pinta interesante. Vamos para allá. Árbol de las espinas. Está muy bien. Me gustan mucho los colores estos de luces y sombras. Cómo está realmente en un bosque oscuro. Está muy chula la coloración de este cuentecito. Uy. Veo un bicho ahí enorme que seguramente tendré que matar. Mira. Hay peces voladores. Importante. Derecha para el antiguo monasterio. Lo que me hace gracia... Un tenebroso bosque. Qué noche tan lúgubre. Lo que me hace gracia es que está como... Coge la antigua Austria que te pone las fechas y todo y tú dices... Pero... Esto... Esto obviamente es inventado, pero... Ya que te lo remarquen en una época, 1800 y tal, pues es como... Esto es alguna leyenda o algo así. Vamos a tirarnos para acá. Nunca lo he jugado. O sea que... Si hay puzzles y demás, lo mismo... Lo mismo voy un poquillo lenta. Porque es mi primera... Es mi primera partida. Ok. Vale. Pues vamos bien. De momento no puedo hacer otra cosa que no sea. Uy. Dios mío. He visto un lobo ahí y he dicho... Nope. Nope, Aurora. Nope. ¡Ole! Ahí te quiero ver. Uy. Vale. Ok. Por aquí no puedo hacer nada. Yo creo que al principio es todo bastante... Uy. Bastante lineal. De como... Está aquí el bicho este... Y no puedo pasar. Es como venga. Tienes que ir y encontrar algo con lo que... Con lo que atacar a esta... A esta fauna. Pero la verdad... La verdad es que es bastante... Bastante colorido. Y eso me gusta también como... Como está todo... Todo hecho. Izquierda para altar de Macildis. Derecha para el antiguo monasterio. Vale. Supongo que tengo que ir al antiguo monasterio. Muy buenas. Bienvenidos. El aire es frío y no sé qué. Espíritus oscuros huelan. Quién sabe. Voy a tener que estar más atenta porque los... Los diálogos no se permanecen. No permanecen. No les tengo que dar. Y la verdad es que es un poquito... Un poquito de... Que va en mi contra. O sea, voy a estar... Perdonadme si no estoy muy en mi en el chat, pero... Qué terrible pesadilla. Que se acabe de una vez. Oh, papá. Puedes oírme. Por favor, ayúdame. Uy. Caramba. ¿Qué está pasando? No llueve y me estoy mojando. What? Es verdad. Creo que... Hablaban en verso. Todo este... Todo este... Todo este... Todo este juego creo que hablaba en verso. ¿Quién ha hablado? He sido yo y no lloréis. Que me estáis empapando. ¿La luciérnaga me ha hablado? Tengo que estar delirando. Me pierdo. ¿Quién es lirando? Ja, ja, ja. Es más, ¿conocéis vos a Aurora? Pues claro que sí. Soy yo, señor. ¿Sois vos y un señor? Una aura dividida. Ja, ja, ja. ¿O acaso sois una flor de la vida? No digas más disparates. Soy Aurora. Esa soy yo. Pues haberlo dicho antes. Seguidme vos, por favor. A ver a una bella dama de frondosa melena, piel fina y delicada y ojos brillantes. Un evidente. ¿Podrán sacarme de este sueño de condena? Ok. Sí, está adaptado a verso. Es increíble. Oye, pues si la adaptación del inglés a español también rima, pues oye, la localización muy chula. Para mover... ¡Ah! ¿Puedo mover el bicho este? Ok. ¡Muy bien! ¡Wiii! 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 ¡Ay! Ok, bueno, pues supongo que tendré que hacer como que me sigue, ¿no? ¿Entiendas? ¡Wiii! Mira, yo te alumbro. Yo te... Ok, vale. ¿Qué es eso atado? Curiosos talismanes hechos por manos pequeñas. Curiosos talismanes hechos por manos pequeñas. ¿No lo sabéis? Deseos de luz puestos en la oscura noche. Seguid el naranja para encontrar más brillos. Oh, ok, vale. Los deseos son deliciosos. Probad. Cuando se lo cuento a mi padre, ya verás. A ver, espérate. No hay un modo para que los diálogos vayan un poquillo más lintos, por favor. Es que estoy como... Creo que no. Dios, pues... Pues... Velocidad en combate... Joder. Pues voy a tener que leer mucho más rápido. No me voy a poder parar mucho. Uy. Uy. A ver. Oye, esto de llevar a dos, a mí como que no me mola demasiado, eh. Ey, ey. Es un poquillo mareante al principio. Uy, uy. Oh. ¿Qué es esto? Es como una... Como una... Qué gracioso. Oh. Ya, ya, ya veo. Ya veo. Ay, Dios. Que te ha agotado. Claro. Tiene sentido. Tiene mucho sentido que te haya agotado. A ver. Muy bien. Vale. Y ahora... Ay. ¡Lapur! Está ahí. Ah. Dios mío. Espérate. A ver... Ahí. Muy bien. Te dejo descansar, chiquilla. O chiquillo. Es como una lucierna. No sé. No sé si es chica, si es chico. Vale. Vale. Podemos continuar. Por fin está abierta. ¿Quién ha sido el listo que puso ahí una puerta? A ver. A ver. A ver. Muy bien. Entiendo que estos son como puntos de habilidad o algo. Supongo que más adelante nos... Los podremos utilizar. No lo sé. Yo estoy aquí súper virginal. Yo no entiendo nada. ¿Quién será la inmortalizada? Debe escoger esta espada. ¿Quién ha hablado? ¿Sería un fantasma malvado? La dama del bosque. No tengo ninguna duda. Ok. Aurora, coged la espada de Mathildis. Vale. Parece real. Mira cuánto brilla. Uy. Ah, muy bien. Corred. Esa cosa pinta mal. Por suerte llevo una espada sin igual. Ok. Ah, vale. Es una... La barra de tiempo indica quién actuará después. Vale. Mientras voy a... Voy a coger estas cosillas. Ay, 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 ay. Entiendo que lo verde es para vida. O sea, que quizás no debería haberlo cogido. Porque quizás lo necesito. Pociones. Huir. Vale. Vamos a actuar. Cortar. Defensa. Cortar. Sí. Entiendo que este es el señor. Ahí. ¡Oh! Dios mío. Enredadora. Uy. Vaya por dios. Incluso he perdido la corona. Muy bien. Grupo. Pues actuar. Medio. Venga, a ver. Ok. Vale. No está mal. Casi. Casi. Casi pasamos al siguiente nivel. ¿Hay alguna cosilla por aquí? No, ¿no? Sí. Entiendo que no. Vale. ¿Cuánto me falta? Oh, padre. Aurora, ¿quién llamáis padre? Aquel de quien soy hija. El marido de mi madre. Y a la luciérnaga. Oh, ya veo. Uh. Uh. Corre. Bueno, ok. Podría. Ok. Creo que se los ciego. Golpe sorpresa. Bien. Muy bien. Ralentizar a enemigos. Matar. Ah, claro. Eso es para... Para ralentizar, supongo. Ok. Vale. Mantén el ET. Entiendo que es este. Vale. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Fuck you! Muy bien. Subimos a nivel 2. Mejoramos un poquito todo. Selecciona las habilidades para Aurora. Oh, Dios mío. Esto es un árbol muy grande de habilidades, eh. Esto es muy, muy, muy pero que muy grande. Esto entiendo que es para armas. A ver. Puntos de habilidad. Rayo de luz. Un poderoso ataque de luz. Esto es magia. Y esto... Mejora de puntos mágicos. Mejora de fuerza. Puntos de habilidad de defensa. Mejora de evadir. Mejora de evadir. Y este ya sería el punto 2 de cortar. Luego... Eh... O no. O quizás no. Vale. Esto entiendo que es magia. Probabilidad de matar a una criatura oscura. Objetivo al instante. La luz es fuerte contra la oscuridad. Bueno, aquí se aplica... Se aplica todo lo que es. Fuego vence a hielo. Eh... Hielo vence, no sé, a tierra. No lo sé. Eh... Lo que sí sé es que... Me parece que cambia un poco lo tradicional. Eh... Defensa mágica. O sea, todo esto es de magia. Contra ataque. Uy, pero... Aquí hay cositas mezcladas. Esto ya es rayo de luz todos. O sea, que este solo me da... Va solo para uno. Este rayo de luz. Un poquito... Alcance... Es más poderoso, pero tiene mucho más tiempo de carga. Y esto... Luz estelar. Un destilla de luz contra una sola criatura oscura. La luz es fuerte contra la oscuridad. Uno... Va un poco así como un poquito raro. Luz estelar. Porque son como dos ramas mágicas. Y esto... Luz estelar. Aumentar daño. Bueno... De momento voy a ponerme... Voy a ponerme este. Por probar. Porque estoy viendo, pero que no tiene nada de curar ni nada. No sé si es porque no es su especialidad. Porque ella es guerrera. No lo sé. Mejora de defensa mágica. Contraataque. Bueno... 10 de probabilidad de contraatacar a una criatura oscura al sufrir un ataque. Es una habilidad pasiva. O sea que... Bueno... Pues venga. Ok. Vale. Tú... ¡Uy! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! A ver si... A ver si puedo cogerlas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Y digo... Mmm... Está un poquillo así. Un poquillo ajustado. Pero... A ver. Derecha para el antiguo monasterio. Vale. Izquierda para el altar de Mathildis. ¡Uy! Vale. ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Mira cómo entra en el agua! Golpe sorpresa. Ataque por detrás. Sí. Eso es lo que acabo de hacer, ¿no? ¡Ay! ¡Mierda! Bueno. Da igual. Voy a esperar. Voy a esperar a que se dé la vuelta. Pero mira qué chula la está. La estatua esta que está aquí atrás. ¡Oh! ¡Eh! 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 A mí no me gruñas, eh! O sea... A mí no me gruñas. Vale. Ahora. ¡Ja, ja! ¡Ataque por sorpresa! Muy bien. Eh... Voy a acabar con este señor. Venga. Voy a probar. ¡Ay! Muy largo. Rayo de luz. Muy largo. Muy largo. Venga. Ok. ¡Hala! Es un señor crítico eso, eh. Uf. Vale. No está mal. Eh... ¡Ay! Qué bien. Puedo abrir yo con el bichito este todo. Qué chulo, ¿no? O sea, pero, pero, pero... Lo que no me gusta es estar como un poco aquí en el agua, mojándome. Eh... No, no. No me agrada demasiado. Esto. ¡Uh! ¡Uh! Mira que son dos. Que son dos. Vale. Eh... Voy a coger esto. Ok. Vamos. Rayo de luz. A este. Y este lo haré esperar un poquillo. A ver. Vamos a cortar. Olé. Olé. Muy bien. Muy bien. That's great. That's great. Ah... Nectar de hada. Estupendo. Eh... Tengo nueva habilidad. Eh... Esto no sé lo que es. Los óculi. Supongo que más adelante nos aparecerá. Mejora de defensa mágica. Mejora de puntos mágicos. Luz estelar. Contra una sola criatura. Coste cuatro. Y esto coste seis. Tiempo muy largo. Este es tiempo largo. Tiempo. Bueno. Mmm... Pues este. De momento. Uy. Que no lo había visto este. Vale. Gua, 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 gua. Chup, 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 chup. Vale. Ataque por sorpresa. Bandos. Estupendo. Ya es como... Venga, venga. Eh... Adáptate. Tienes que adaptarte. Tienes que ser rápida. Vale. Esto no todavía. No, no. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ahí. Ay, no. No. Reuniendo fuerza. Bueno, vale, ok. Vale. De lo que le ha servido. Reunir fuerza. Ay, espérate. Vale. No, no sé si lo ha cogido. Ah, bueno, no. No lo ha cogido. Qué pena. Ay, ¿esto lo puedo coger? En plan. Aquí arriba. Ah, no. Esto no. Bueno. Pues... De momento vamos bien. Creo que vamos medianamente bien. Ah, creo que esto lo necesitas tú más que yo. Igualmente, más adelante me parece que nos da la opción de un mapita. Así que... Bueno. Voy un poquillo a ciegas, pero... Derecha para el antiguo monasterio. La reina de la luz. Ok. Capítulo 2. Joder, qué rápido, ¿no? ¡Auxilio! ¡Aurora! ¡Auxilio! Uy. ¿Y esto? Supongo que más adelante... Ok. 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 Vamos bien. Bueno, sorpresa... Voy a coger esto Y esto también De acuerdo Pues lo mismo de siempre Porque tampoco tengo mucho más Vale Voy a quedarme aquí Con ese señor Apretándolo un poquillo Vamos Aurora Tengo que volver contigo Aurora Muy bien Muy bien La verdad es que vamos rapidito Con esto de las subidas de nivel No sé si eso es bueno o si eso es malo Pero bueno Tónico sanador Voy a coger todo esto Y me parece que ya aquí no podemos hacer nada Okulí adquiridos ¿Qué es esto? Añado oculi al equipo Para mejorar las estadísticas De los personajes Ok Mezcla oculis Para crear oculis más fuertes El botón crear Para confirmar las creaciones Ok Vale Un oculi por aquí Otro oculi por aquí Y ya está Ah solo puedo Espérate Aquí Ah vale ¿Cómo se crea? Vale Necesito tres Bueno Bueno pues No tengo No tengo culis Así que nada Mejora Quiero Quiero tener ya el contraataque Así que me lo voy a Me lo Voy a ir encaminando un poquillo Un poquillo Todo el tema este Es una pena que el bicho este No puede atacar Que todavía no me ha dicho su nombre O si me lo ha dicho No me acuerdo Memoria de pez total A ver Señor Piedras plantadas en un camino Si nunca crecen Si nunca crecen Que desatino Ok Vale No hace nada Pues parece que aquí No hay demasiada cosa Uah Que te he visto Ay Ostras Era como una especie De fantasma ¿No? Mira Ya con esto Si que puedo Ay espera Que le estoy dando al botón Que no es A ver Oculi Por aquí Y citri Citrina en bruto Ah Pues Esto Ya está Vale Pues Vale Citrina en bruto Y ahora acabo con esto Añade daño de luz A los ataques La luz es fuerte Contra la oscuridad Vale Y esto que es Esmeralda en bruto Amente la resistencia Ah Esto era lo que había que Lo que había que ir poniendo Vale Ok Pues ya tengo Ya tengo algo Bien Pues supongo que tendré que luchar Contra ese fantasma No sé cómo Pero Bueno Es que esta bruma A mí no me gusta Pero para nada A ver A ver A ver si no me estoy metiendo En problemas Interrumpe a los enemigos Golpeándolos Durante su lanzamiento Ok Vulnerable a la luz Ah O sea que esto Que estos enemigos Son de sombra Ok Vale Supongo que habrá Que habrá más ¿No? Güey ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Seguid mi llamada Por este lugar siniestro Hacedle caso presto Vale Ay pero aquí Aquí hay una Señora malvada Vale Está guay Está guay esto de De Uh 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 A ver Algunos enemigos son vulnerables A la magia Sí ya lo sé Ya sé que son vulnerables A la magia A ver Rayo A ver No 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 ataques No ataques A ver Interrumpido Pero bueno Pero será cabrito Bueno ya veo Que esto Como que se va Complicando un poquillo Esto me parece Que no eh Me parece Aurora Que vas a tener Que coger algo Como esto Aurora Ay no la consigo Abrir Pues hay que abrirla Para seguir Supongo que Ahí arriba Tendremos Que subir Al final Al final Vamos a tener Que hablar Todos Todos En verso Ya veréis Oye Lucierna Que a mí me parece Estupendo Que sigues A los enemigos Pero esto De que la fuerza Bruta La esté haciendo Una servidora Como que Como que no ¿Sabes? Vale Hola Hola Estoy por aquí Ok Cushundo Muchas gracias Por ese follow A ver Espérate Espérate Porque estamos Un poquillo Estamos un poquillo Faltos de puntos Mágicos La que más me preocupa Es esta señora Porque no la he visto Atacar Pero Lo mismo Vale Hemos vulnerado La luz Me parece que voy a dejar Que me ataque A ver Vamos a Defenderme Ahí Tal cual Ok Me da igual Con que Con que no me ataques Venga Dale Con toda tu fuerza Aurora Utiliza el poder De la luz The power of light Muy bien Por aquí Nada Por aquí Tampoco Vamos a ir abriendo Puertecillas Uff Dios mío Aurora Que mal lo veo yo Esto eh Yo esto lo veo Como muy mal Como que no sé por qué Pero He tocado algo No sé Si indirectamente O directamente Joder ¿Cómo haremos Para poder subir? Si pudieseis volar Aurora Iluminad El óculi Yo lo quiero Probar Vale Esto supongo Que es el óculi ¿No? Pues Vamos a Iluminar El óculi Ahí Muy bien Supongo que lo tienes Que volver a iluminar ¿No? Ok ¿Os habéis fijado En las vasijas? Espero que Niños no Porque pegarían Joder Es que los Diálogos van muy Van muy Pero que muy Rápido No me gusta Esto eh A ver Esto Vale Esto tú no lo puedes mover ¿No? Vaya Vaya Por Dios Vale Pues Tengo que Coger El bichillo Este Y Bueno Trepar Tal cual Vale Creo que por aquí No puedo Y que tendré Que dar la vuelta Así que Vamos Por aquí Muy bien Tú coge esto Ey 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 No tan rápido Vale El 2D Vale Esto lo bajamos Y ahora En teoría Ay Bueno Hubiera Uy Dios mío Hubiera estado Interesante Poner esto aquí Exacto Aurora Espérate 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 Y ahí Tranquilidad En las masas Ay Tanta maquinaria Ay Venga Y ahora ponte tú por aquí Que tendrás que empujar Seguramente Muy bien Y puzzle resuelto Bueno Para ser uno de los primeros puzzles No está mal El de la luz Tenía Tenía bastante más gancho Ay Estupendo Ok Bueno Pues vamos Vamos un poquillo mejor A ver Que nuevos enemigos Hay por esta Por esta zona Ay Dios Estas estatuas No me gusta Mira 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 Si es que yo lo sabía Yo sabía Que estas estatuas Iban a mover Yo sabía Que esas estatuas Iban a mover Digo Tienen pinta Tienen pinta De malas Estas estatuas Tienen pinta De malas A ver Antes de nada Coge esto Ahí Y Esta Ahí Esto primero Voy a cegar a esta Estupendo Tranquilidad Voy ya Defensa Tal cual Porque no me fío Choque Vale Ok Vamos Rayo de luz No Porque no me queda más Pues Corte Corre Aurora Vale Vamos a defendernos Bueno Golpe crítico Y aun así Estoy acorazada Pero Dale Dale Muy bien El poder de la luz Siempre triunfa Dale Aurora Vamos A ver Está muy débil Ya está Ya está súper débil Bueno Bueno Nos va quitando poquito Porque vamos defendiendo También Dale Tú dale Muy bien Es bastante Más dura De lo que yo me imaginaba Bastante más Pero bueno Ya Vamos mejorando Poquito a poco Tónico sanador Puntos de habilidad Estupendo Ya está abierta Pero manteneos alerta Esto de que no se pueda No se puedan pausar los diálogos Me pone un poquito Un poquito Un poquito Contra las cuerdas Vaya Vale Ya tenemos el contraataque Mejora de defensa Mejora de defensa mágica Mejora de magia Mejora de puntos magia Esto me pide Tiempo de lanzamiento Muy largo Debería ponerme Ya este También Porque ya tengo El contraataque Que era lo que yo quería Y Y bueno El contraataque 20 de probabilidad De contraatacar Pero Y esto que es Cortar todos Anda mira Esto también Puede estar interesante Creo que me voy a tirar Por esta Por esta ramita De aquí Y porque este ya Pues tiene 60% De De defensa Y aumenta la velocidad De la barra de tiempo O sea que Ese está también muy bien Venga Pues Por aquí Nada Nada de nada No hay nada Bueno Pues diría que Nos vamos Ok No sé por qué Me da a mí Que esto Es un enfrentamiento No sé por qué A mí me da No sé por qué No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal!